Iniciando las bullas del día, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional para todos ustedes. Y hablamos de nada más y nada menos que El Lápiz. A casa llena fue el concierto de El Lápiz en el United Palace en Nueva York. Cuéntanos, ¿qué fue lo que se vivió allá? Bueno, el papá del rap dominicano, El Lápiz Consciente, reventó el United Palace en Manhattan. Lápiz, quien fue acompañado por varios exponentes del género urbano, entre ellos Oa, Guaviroa, Químico Ultra Mega, Shadow Globoa, Guariboa, Guariboa, yo lo sé bien. Yo también que yo no soy, yo creo que este programa... Cuidado. La volvería de verdad. Mírate, también estuvo por ahí Shadow Globo, el metrólogo, Chiquel de la vaina, secreto, musicólogo, el sujeto, Nathan el profeta, Arcángel, la maravilla de este tiempo, ¿sí? Eso es fue en Dios. Bulling 47 y Don Miguelo. Cada uno de ellos aportó su propio estilo al escenario, enriqueciendo la experiencia del concierto y demostrando la diversidad y la riqueza de la música urbana dominicana. Vamos a ver parte de lo que fue ese conciertazo allá en Nueva York. Bien, ahí pudimos ver algunos clips de lo que fue este show, este concierto de Lápiz Concierta en Manhattan, en el Lunar Palace, a casa llena, tantos señores que la gente que se fueron por la vuelta, estaban de parqueadero allá, cobrando, estaban por el parqueadero. Lo mismo que están haciendo, es increíble porque les cuento que Odyma estaba por allá, él no pudo ir, pero pasó por allá, porque le quedas cerca de donde era costumbre a comprar su chuchería de noche. Dice, tú puedes creer increíble que los mismos parqueadores que tuve aquí, que por 50 el parqueo en la calle, allá estaban igualitos, por 40 dólares el parqueo. Porque es que ya tú sabes, la gente con todo el mundo montado allá, y loco pues encontró un parqueo y desmontarse y coge para allá. Oye, me dice, mira, en una línea de la calle, tuve a 10 carros, y si de verdad, de verdad, esa gente paga 40 dólares, pero ya tú sabes, es y solo a moña. Solamente esa noche, para que ustedes vean lo multitudinario que fue este show que se esperaba, los grandes artistas también, las grandes presentaciones, no solamente fue el solo, sino personas que atraen público, que el mismo Don Miguel, los bullying, entre otros, el mismo Arcángel, pero que mantienen ese público dominicano, que tenía mucho que quería juntar a estos artistas así, ya sea como ya los que yo mencionaba, que son dominicanos, de que estén en este escenario y lo compartieran. Un gran éxito para el lápiz, fue algo que lo agradeció mucho a través de sus redes sociales, una gran cantidad de personas lo pedía, y qué bueno que se le dio gente que hicieron su lío y cogieron para allá a tirarse este show sin desperdicios, desde el inicio hasta el final. Y qué bueno, enhorabuena, esperamos que sigan repitiendo más allá, que se lo sigan aclamando al lápiz, de que se haga, tal vez, dos veces al año, o una vez al año, algo chulo allá en el Palazzo, en otro lugar que lo quieran hacer, porque es algo que el pueblo lo pedía, y se va a quedar ya para la trayectoria del lápiz. Bueno, sí, el lápiz, su historia, ayer con su, creo que es su primer concierto masivo, si no me equivoco, en su carrera, y realmente hizo historia, muchos artistas se dieron cita allá a apoyar al lápiz, aunque la gran ausencia realmente fue a Vaquero, que todo el mundo se quedó esperando a Vaquero, ya que era una de las uniones más interesantes de los últimos tiempos, en el Real Dominicano, que era la unión de lápiz y Vaquero, y se especula que Vaquero no fue por, tú sabes, sabes que él va para Prudencia con el compañero, entonces se especula que esas son las especulaciones de que hay, pero no sé realmente qué pasó, sí vimos allá al Super Don Miguelo, vimos al Cángel, que ustedes saben, la gente que he seguido el de Real Dominicano, y de todo lo que se ha vivido, usted sabe lo importante que es eso, de que el Cángel estuviera ahí en ese concierto del lápiz, y que el lápiz fuera su concierto, otra vez que lo dijimos aquí, que eso iba a pasar, y ahora, bueno, ya ahora era obvio que el Cángel le debía eso al lápiz, y frenó allá con la canción épica Nomad de Cotorra, por eso digo que hizo una falta, Vaquero, porque lo que fue, se partió el lápiz, que es el nombre original de Nomad de Cotorra, lo pasa que la gente le pone, ¿verdad? Lo que el coro, pero ese realmente se llama, se partió el lápiz, es un tema de colección, es una pieza de colección, porque fue algo que marcó una era en la música aquí de República Dominicana, con esa tiradera de lápiz, vaquero, y cuando el Cángel se metió en ese tiempo, porque el Cángel era, ya tú sabes, era el fenómeno de esa época, entonces realmente hubiese estado chévere, pero se dio bien, se dice que se le vendieron asientos, la gente, ya tú sabes, la gente estaba ahí que hasta parar quedó, porque entiendo que realmente el teatro era muy chiquito, para realmente la cantidad de fanáticos que tiene la bala, es uno de los escenarios más grandes para los dominicanos presentarse allá, no importa el género, merengue, salsa, bachata, es grande, pero se veía chiquito con toda esa gente, ya tú sabes, el poder de convocatoria del lápiz, se veía chiquito, se veía chiquito con toda esa gente, oíste, muy chiquito, eso estaba lleno de gente, y como dice Camila, los dominicanos ya llevaron la cultura, y los parqueadores, ahí estaban los que venden la empanada, ya ni que quiero, que Dima dijo, si yo hubiera sabido hasta allá, me hubiera puesto agua de parqueo, porque si hicieran, no me gustan la cantidad de vehículos que había ahí, allá anda todo el mundo goceando por el lápiz, el lápiz y su historia con ese concierto, esperemos que se siga repitiendo por otras ciudades, a ver si él entiende que se puede hacer, ya ustedes saben, eso está bien picante.